Vamos a comprender y llevar a cabo la enseñanza. La enseñanza es muy importante tenerla presente, es como parte del manual de indicaciones para nuestra vida, para el diario vivir, para las cosas que vamos realizando y es importante abrir la mente para escuchar cosas que tienen que ver con el manual de la vida. Uno tiene su vida, pero muchas de las veces no conoce esta información y esto es la mecánica, cómo funciona la vida, digamoslo así, el juego de la vida y cómo jugarlo. Hay un libro muy famoso de Florence Scovelshin al respecto. Entonces, nosotros necesitamos esto para ir avanzando en este propósito y vamos a ver algo que tiene que ver con la energía. Número uno, todo tiene energía. Todo lo que tiene energía tiene vida en distintos grados de expresión y todo lo que nosotros vemos, tocamos, oímos, sentimos y demás desprende energía y esa energía produce en nosotros impresiones. Digámoslo así, produce ondas que en dado caso, pues vienen a nosotros. En metafísica vamos a ver, por supuesto, el signo de la trisignia que es el símbolo de metafísica, que es un patrón electrónico, digámoslo así, que tiene un objetivo de meditación hacia adentro. Ustedes van a ver que es una cruz formada por cuatro flechas que apuntan hacia el centro donde está el corazón y eso quiere decir que tenemos que ir hacia adentro. La trisignia invita y pulsa para que nosotros vayamos hacia adentro y ahí dentro del corazón tenemos el eje de nuestra vida, el átomo maestro de donde todo lo demás se estructura. Entonces, la energía que nosotros tenemos se desprende hacia todo lo demás. Los científicos han comprobado que eso es lo que denominan el ADN. Nuestro ADN tiene minis, ustedes, repetidos, 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 atómicamente, trillones y trillones de veces a lo largo y ancho de su cuerpo. Entonces, cuando nosotros compartimos, convivimos, platicamos y demás, de algún otro modo viene esa impresión a las demás personas también, nuestros patrones electrónicos, si queremos verlos así. Y si nosotros usamos la tecnología, ahora que nos comunicamos a través de redes y todo esto, la tecnología recoge ese patrón y lo multiplica a la distancia. Entonces, tú puedes estar en un lugar muchas veces, ¿verdad? Por la multiplicación de esos electrones. Muy interesante lo que está haciendo la electrónica hoy en día. Y nosotros necesitamos, bueno, saber que estamos hechos de pura vida y de pura energía y saber cómo mantenerla sobre el carril, encarrilada, para el bien, lo constructivo, lo positivo. Y el día de hoy nos estamos basando en un texto del profesor Rubén Sedeño que se llama Mi Primer Libro de Metafísica. Este texto es como las galletitas que te entregan al final de una comida muy rica aquí en el Taipak, ¿verdad? La comida, China. ¿Ustedes saben quién hace los mensajes? ¿Ustedes saben de dónde vienen los mensajes de las galletitas? Ni los que trabajan ahí saben de dónde vienen esos mensajes. Ustedes saben que en China, bueno, en realidad no es que sea un pueblo religioso, sino que siguen una filosofía de vida. Y esto se originó hace miles de años con un gran maestro llamado Confucio, Confuchus. Y no es el que inventó la confusión, para que no anden allí inventando, ¿verdad? Y este fue un gobernante, filósofo, poeta, que elegó justamente que su pueblo aprendiera, recibiera la enseñanza, conociera todos los detalles y pudiera vivir del modo correcto. Y es así que después de cada comida, cada momento que se llevaba en conjunto, pues se meditaba en las enseñanzas de este maestro, que por supuesto luego se volvió prócer de la patria y demás. Y hasta la fecha, todos esos mensajes vienen del de allá arriba, del maestro. Entonces, eso es muy interesante, bueno, porque uno cuando va al chino, le gusta, ¿verdad? Dice, ay, ¿qué me va a decir Confucius ahora? ¿Qué tendrá preparado para mí? Bueno, eso es cierto. Nosotros tenemos todo el tiempo, hay algo que está preparado para nosotros, en inspiración, en idea, en enseñanza, y eso es parte de esta enseñanza metafísica, y este texto va así más o menos. Ustedes piensen un número del 1 al 95, ¿ya lo tienen? Entonces vamos a irlo recogiendo a lo largo de la actividad. Tú querida, ¿qué número pensaste? 27. El 27, a ver, vamos a ver qué te dice el maestro aquí en este, a través de este texto. Dice, arranca los velos que cubren tu verdadero ser y deja que se exprese tal cual es, sin conceptos externos ni humanos prefijados en tu mente. Trata durante el mayor tiempo posible de ser lo que divinamente eres. Entonces, interesante, ¿verdad? Y así, ustedes necesitan un refresh, una nueva idea, que se les aclare en la mente las ideas, allí está el mensaje que corresponde. ¿Alguien quiere dar su número? ¿De lotería? 95, ¿tú te gusta el último? Sí. Y tú empiezas por el final, dice. Cada vez nos damos mayor cuenta de que somos nada ante la presencia del maestro. Y luego dice fin. Entonces ya. Ya acabamos tan rápido. Sí. El 90 y el 18. A ver, el 90, que lo tengo aquí cerquita. 90, no sé nada porque tú lo sabes todo, en el caso del maestro, ¿verdad? Enseñaré solo cuando tú lo desees y daré lo que tú desees, hágase tu voluntad y no la mía. Y luego el 18. Dice, solo te concierne la actividad de tu divina presencia y no las personalidades que hablan y opinan sobre la espiritualidad, los maestros y el sendero. Vámonos. Y todo eso llega en el momento correcto. Parece como si se nos hubiera estado buscando ese mensaje. La enseñanza es así. Si tú abres también la Biblia, por vibración, te va a decir algo. Tú abres el sagrado libro del yo soy o el libro espiritual que estés leyendo en el momento y te va a dar directamente donde está tu conciencia trabajando. Entonces, si estamos todo ok para arrancar con todo esto, me dicen. Muy bien. Entonces, Confucius, Confucio, Lanto, el maestro Joal Kul, que es el jefe de todos los tibetanos, Kutjumi o Lord Kutjumi Lal Singh, que es el jefe de todos los patriarcas religiosos de la humanidad, trabajan en una hermandad que se denomina la hermandad de la túnica dorada. Ustedes saben que hay seres que trabajan a través de la telepatía. Ellos no necesitan trasladarse, así como nosotros, ¿verdad? Volar, tomar aviones, porque ellos mandan sus mensajes telepáticamente. Y así es como trabajan los maestros en un estado superior. Hay seres que viven en el Tíbet que solamente con el pensamiento mandan su enseñanza. Para el que esté con su mente abierta para recibirle, entonces recibe esas ondas, esa enseñanza y las plasma. Y esa información viaja a la velocidad de la luz, que es la velocidad con la que trabaja el pensamiento. Todos ellos trabajan para esta hermandad de la túnica dorada y son seres que tienen un distintivo. Se la pasan adorando lo superior. O sea que la cualidad de un maestro o de una maestra de esas alturas es que siempre consideran que hay muchos más maestros por encima de ellos. Entonces, esa es la clave, ¿verdad? Es hacerle honor a esta frase de yo sé, yo solo sé que no sé nada. Yo solo sé que hay cosas que todavía me hace falta muchísimo que aprender. Y todos ellos trabajan para esa hermandad de la túnica dorada. Uno, si se dedica, si se aboca a la educación, si se pone a estudiar, a educarse o a educar a otros, empieza también a ser recibido dentro de esa hermandad de la túnica dorada. Donde están todos esos seres, digámoslo así, del de más alto saber hasta el que menos, pero todos de ellos encima de nosotros enseñándonos cosas. Entonces, todo esto nos ayuda a ver cuál es el sendero, cuál es el camino. Y nosotros podemos decir, no, es que hay muchos caminos en mi vida, ¿verdad? Los caminos de la vida no son como yo creía. ¿Por qué? Pues porque no te fuiste por el bueno. Te fuiste por allí, por cualquiera, como te dio, sin preguntar, sin idea y demás. Nuestros padres, la realidad es que los amamos mucho, nos dan muchas luces acerca de cómo se ha vivido, digámoslo así, pero aún así ellos también necesitan iluminación, necesitan conocer acerca del camino de la vida. Y nosotros necesitamos también conocer el camino de la vida, porque cada camino es auténtico. El camino es uno y solamente hay un camino para ti, y el camino que tú tomes no es un camino que alguien más pueda tomar. Podemos tener compañeros de viaje, de camino, familia y demás, pero sin lugar a dudas siempre vamos a estar en la búsqueda de ese camino hacia un ámbito superior. Y eso es lo que nosotros necesitamos, mantenernos bien claritos. Ese camino, por supuesto, la luz al final del arco iris, sería lo que conocemos en Metafísica como los siete rayos. ¿Qué eres tú? Completamente feliz, positivo, próspero, completo, con toda la amistad, el amor, la felicidad, la paz, la tranquilidad, el bienestar, todos tus rubros o ámbitos de vida cubiertos. Eso es cuando se dice que estás pleno o santo. Una persona que vive así se empieza a santificar. Entonces, eso nosotros tenemos que saber que existe, número uno, para nosotros. Y eso se llama el plan divino de perfección. Tú tienes tu plan divino de perfección, algo que viniste a hacer que nadie más puede hacer, que nadie más viene a vivir más que tú. Número dos, eso se tiene que volver cada vez más claro en tu vida. O sea, primero sabemos que existe y lo puedes ver como un arco iris y como tu presencia yo soy. Pero después puedes decir, ah, ok, ¿cómo es ese plan divino para mí? ¿Cuál es la idea más alta que tengo en mi vida respecto a mi salud? Y te visualizas saludable. ¿Cuál es la idea más alta en mi vida respecto al amor? Y te visualizas amando. Porque hay gente que dice, ay no, que me amen, ¿verdad? No, tú amando, tú siendo. No, no tanto recibiendo, eso va a venir. Pero tú eres el que debe de saber cómo eso ocurre. Luego tu visualización de felicidad. Tú feliz, pleno, contento. Y cada vez eso tienes que tenerlo más claro dentro de ti, porque eso es un concepto inmaculado que tienes que irte dando cuenta. Por supuesto, cuando descubres más saber, pues viene otra vez un nuevo refresh de esa imagen. Entonces, como aprendiste algo más, pues descubres que hay más felicidad para ti, que hay más amor para ti, que hay más provisión para ti, que hay más éxito para ti. Y así vas mejorando eso. Entonces, número uno, pieza clave, visualizarse en su plan divino de perfección. En tu trabajo, donde hagas lo que te gusta hacer y que te paguen buena lana. Te paguen mucho dinero, pues, o dinero suficiente para ti. Y eso tiene que estar en tu visualización, pues, en tu plan divino de perfección. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, se necesita tener eso claro. Y número dos, cumplir con nuestros deberes. El Dharma es el deber. A ver, ¿qué es? Pues, que si eres, este, qué sé yo, tienes un trabajo, pues, cumples con ese trabajo, haces lo que debes de hacer, no importa qué clase de trabajo sea. El asunto es que tú tengas tu visión clara y que tengas y cumplas con tu deber. Y número tres, que mantengas tu energía en armonía. Es el tercer requisito. Sin embargo, muchas de las veces es el que más rápido nos salimos, nos desesperamos. Porque las cosas a lo mejor no salen como nosotros creímos o dijimos, etc. Y entonces, eso empieza a alterar que podamos agarrar ese camino que nos toca y que es para nosotros tal cual. Dice, mi primer libro de Metafísica, eres tú el que debe de amalgamar todo lo mejor que veas en cada uno. El sendero es tener tierna sonrisa, gran dulzura y amor. Dicen, ¿verdad? Los textos que lo que importa no es a dónde vas a llegar, sino el camino. Bueno, pues sí, ¿de qué sirve? Como le pasó a Moisés, 40 años en el desierto, llegó a la tierra prometida, pero amargado. ¿Por qué? Pues estar lidiando con toda esa gente, pues. ¿Y qué pasó? Él se excluyó y se dio cuenta que de nada servía entrar a la tierra prometida si iba a entrar tristón, negativo. Entonces, el sendero y ese cumplimiento de nuestro plan divino se va haciendo cada día. Si estás visualizando tu felicidad perfecta, no te esperes hasta que llegues ya a eso para ser feliz. Tú tienes que estar todos los días, sonrisa, beso. Contento y agradable, feliz, contento. Con las cosas que hagas y demás, cada paso que vas dando, pues va haciendo ese proceso. La enseñanza, entonces, siempre viene natural. Esto es muy importante. Ustedes saben que a nadie se le pidió que firmara una membresía para estudiar metafísica, que renunciaran a algo, que se tuvieran que clasificar, ¿verdad? Como alguna religión en específico para estudiar metafísica, nada de eso. Entonces, ustedes no tienen ningún contrato con la enseñanza y, por lo tanto, toda interacción que ustedes tengan con ella es en plena libertad. Tiene que ser así, porque si no, esto no nos produce esa naturalidad que necesitamos, ese feeling metafísico que siempre le tengamos por gusto. Pasaría lo que en muchos de los casos hicieron los padres con los hijos, obligándolos a ir al templo y después de ello ocasionando, pues, una rebeldía al respecto, que, pues, con toda razón, por ir en contra de la libertad. Dice el maestro. El maestro se encuentra en el servicio a los demás en el momento perfecto, con acciones, pensamientos y palabras correctas. Nosotros siempre podemos dar un servicio cuando lo que hacemos es un plus, es un extra. Tú puedes tener tu trabajo, pero tu trabajo, no sé si sabían que no te pagan por sonreír, a menos que trabajes en Disneylandia. Pero en el trabajo puedes entregar, qué sé yo, la comida, así con cara, puedes decirle a la gente cualquier cosa y demás, de cualquier modo. Pero ya lo que toca en servicio es con qué actitud haces tu labor. Y eso sí es un extra. En este caso también, en el caso de las comidas y demás, el extra que se deja de propina es también un servicio de generosidad de la persona o el comensal que acudió allí. Entonces eso se vuelve una reciprocidad, digámoslo así, y por eso se deja como opcional en ese sentido. La realidad es que desde nuestro lado tendríamos que trabajar del lado de la generosidad, del lado de la sonrisa, del lado de ir y hacer siempre algo más de lo que se espera de nosotros en nuestra vida. Y por lo tanto, como estudiantes, ser buenos padres, buenos hijos, buenos hermanos, buenos compañeros de trabajo, profesionistas, lo que hagamos, siempre todo bueno. Por ese sentido, por supuesto, de las enseñanzas. Acerca de la energía. Cuando un gran caudal de energía se descarga sobre ti, cuida hacia dónde la diriges. Busca tal vez un libro que leer, sientes deseos de retirarte a un templo y nada de esto es verdad. ¿Qué hay que hacer cuando se tiene energía? Quédate quieto, en silencio y escucha mi verdadera voz, mi dirección que siempre es justa. ¿A quién nos referimos aquí? A tu propia presencia. El tener mucha energía no implica que tengas que salirte corriendo de tu casa y demás. Esto pasa en los momentos de insomnio. En esos momentos es que tú te tienes que dar cuenta que tienes esa energía y observarla, reconocerla. Y esa energía es la energía de tu vida. Esa energía viene a ti y es tu presencia yo soy. Esa presencia yo soy, hay que meditar en ella, hay que pensar en ella, hay que sentirla. Y pedirle que acomode cualquier situación que nosotros necesitemos. Ya haremos nuestra meditación el día de hoy a lo largo de la actividad. Siguiente punto, sé lo que eres. ¿Sabías que no hay nada más bonito que ser tú? ¿Sabías que nadie puede ser tú? Aunque se vista con tus ropajes, aunque use tu paraguas, aunque camino como tú. Nadie puede ser como tú ni imitarte, ni tú puedes ser como otro. Pero, entonces, debe de haber un disfrute en esa posibilidad de ser nosotros mismos, irrepetibles y también sin copia de nada ni nadie. Tiene que haber un placer dentro de nosotros al poder tomar esas decisiones. Sin ninguna cuestión donde nosotros, pues le preguntemos a la gente. Al respecto de esto nos dice, sé lo que eres en tu ser interno. No imites a nadie y tampoco te dejes influenciar por irracionalidades, engaños, creaciones humanas e ignorancias. Entonces, el único maestro es Dios. Ser lo que somos, ser lo que vinimos a ser, es no aceptar influencia alguna de nada. Lo primero que les decimos en Metafísica es no crean nada de Metafísica. O sea, véanlo y si les funciona, adelante, si no, no pasa nada. Y entonces, el otro día una persona me escribió, te voy a creer cuando me suceda algo así. Y le dije, felicidades. Has entendido muy bien que se trata de tu asunto, ¿verdad? Se trata de que tú estés bien. ¿Por qué no porque una persona tenga una cierta autoridad, una cierta responsabilidad, sea gobernante, maestro o algo, va a dominar a los otros porque simplemente lo dijo esa persona? Eso todos tenemos que usar nuestra cabeza, usar nuestra mente. De eso es de lo que se trata todo este asunto. Metafísica, no sé cuántas crisis hayan tenido en su vida, cuántas crisis existenciales. Pero cuando uno estudia Metafísica, sabe que esas crisis, si no las tienes, tienes que autogenerártelas. La pregunta del millón es, ¿qué hago aquí? ¿De qué va todo esto? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué estoy aquí sentado? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué me dedico a lo que me dedico? Y esa es la pregunta del millón. ¿Tiene respuesta? ¿Quién sabe? La verdad es de qué va la vida, para qué estamos acá, cuál es el plan de nuestra vida, cuál es el propósito por el que estamos aquí. Y esa pregunta rompe todos los esquemas, porque te pone en un estado de vulnerabilidad, donde en realidad, pido un aplauso para el que haya respondido con certeza, ¿qué chihuahua se está haciendo aquí? Porque la única respuesta que yo he conseguido es, no sé ni qué chihuahuas hago aquí. Pero lo que sí sé, es que estoy seguro que no sé para qué devine. Entonces, la única certeza es la impermanencia. La, el constante cambio, esa incertidumbre. Hay gente que quisiera tener ya los pelos de la burra en la mano de aquí hasta que se van a la tumba, qué sé yo. Y saben qué, ni siquiera eso, alguien puede tenerlo definido. Queremos sitios, ¿verdad?, donde yo me sienta seguro y sienta. Y eso, por más que alguien crea que los tiene, se acaba esta vida y todo su plaza, qué sé yo, en el gobierno, su trabajo, su familia, su cosa y todo eso, se va y se queda todo acá. Y dices, ay, chihuahua, si trabajó tanto para eso, si estaba, que te aseguro que eso era, que estaba todo claro. No, nada de eso. Al final, nos vamos a quedar en una crisis existencial de esta vida, porque nadie se ha ido con sus cosas al más allá. Nadie las ha agarrado, nadie ha pasado con sus títulos, con sus cosas, cuestiones y demás. Entonces es fortísimo. Nos lleva al punto nuevamente de decir, ¿quién soy yo?, ¿qué hago aquí?, ¿de qué se trata todo este asunto? Y esa pregunta, por hacernos esa pregunta, vale la pena todo lo que hacemos, porque esa pregunta es mágica. Esa pregunta es la clave de por qué nos organizamos y por qué viajamos y por qué nos reunimos cuando nadie más se está reuniendo y haciendo cosas. Por esa sola pregunta es la que nos tiene aquí y esa sola pregunta detiene todo, pone al universo en espera, porque nosotros, número uno, sabemos que no tenemos ninguna certeza certeza de por qué estamos aquí, pero gracias a eso podemos decir, yo soy y yo quiero estar aquí para ayudar, para servir, para amar, para estudiar, para... Y entonces esa pregunta tiene una respuesta, no que te haya venido del cielo, no que Dios te haya apuntado, una respuesta que tú decides ir y que es por supuesto la vida a tu inteligencia, yo lo aprendí con mi prima y ella era muy noviera y entonces veía que llegaba un día con un novio y se juraban amor eterno y a las dos semanas venía con otro novio y también se juraban amor eterno y a las dos meses otro novio y yo decía, ay, como que eso del amor eterno como que no dura tanto. Y quienes lo han experimentado pues también saben esa fase, claro, el primer amor te rompe el corazón y dices, ya no sé, ya no sé si voy a volver a amar otra vez y cosas del estilo, pero eso por supuesto es pura idea que tenemos como seres humanos, vemos allí que nuestros deseos cambian, nuestras aficiones, nuestros afanes, se van moviendo, esas son como las olas del mar, a veces arriba, a veces abajo, a veces a un lado, pero eso se mueve. El único verdadero deseo es unificarte. Todo lo que tiene que ver con ir hacia arriba, a nuestro mundo superior, esa idea de vida o este mundo superior donde tú te visualizas feliz, próspero, agradecido y demás, es Dios a través de ti el que te está dando esa visión y ir hacia ese mundo es unificarte con Dios y cada vez hacerte un ser mejor, un ser feliz, un ser más contento y eso es lo que quiere la vida, vista como un ser, se nombra Dios, solo te conciente la presencia divina y su perfección y no las personalidades. Cualquier persona, a veces tomamos las cosas personales y ese es un gran error, a veces no sabemos lo que trae una persona, puede que le haya hecho daño la comida, la vida viene contigo así con gesto duro y tú dices, pues ahora que le hice a este, y no, él necesita ir al baño y ya, tú necesitas despersonalizarte. No se trata de que pienses que todos están pensando en ti, pero como nosotros nos las pasamos pensando en nosotros, pensamos que todo el mundo piensa en nosotros. Entonces no, la gente anda en su asunto, la gente tiene sus propias situaciones. Muchas más de las que nos imaginamos, sus propios rollos, ni aún con la persona con la que vives, porque vives con ella quiere decir que no tenga muchos rollos. Y nosotros también tenemos que empezar a ver todos los rollos que tenemos y empezar a hacernos la pregunta, ¿qué rollo con esto? ¿Quién soy yo? ¿Qué pasa aquí? ¿De qué se trata? ¿Por qué yo estoy en este rollo? ¿Por qué estoy en este asunto? Y empezar a desenrollar esas cosas por medio de la observación. Y a partir de metafísico, ustedes saben que la energía manda su auxilio o empieza a ordenar las cosas. La energía es un poder que nosotros tenemos y en donde está más potente es en nuestra atención. Aquello a lo que le pones atención, crece. Aquello a lo que le pones atención empieza a actuar de un modo correcto. Eso es lo que estudia la física cuántica, que a través del observador, cuando hay una persona observando, la energía cambia su modo en el que opera. Es como un niñito, ¿verdad? Que está allí haciendo una travesura y de pronto te le apareces y lo empiezas a observar. Y entonces hasta como que empieza a guardar las manitas, las empieza a poner atrás, así como que no estoy haciendo nada. ¿Por qué? Porque la observación lo cambia todo. Cuando nosotros, cuando estamos con un pensamiento de víctimas, de negativo, de discordia, si nos observáramos como lo hacemos con ese niño, la energía, verían ustedes cómo empieza también a guardar sus manitas y decir, no, yo no hice nada, no. Todo está bien. Y se acomoda la energía por medio de la observación. Como nada más nos dejamos llevar por lo que sentimos, no podemos observar. Cuando tú actúas, no puedes ser el espectador de la obra. Entonces necesitamos ponernos de espectadores un poquito más para empezar a ver todo esto. Solo te concierte en la presencia divina y no las personalidades. Él es lo que te hace falta en la vida. Todo lo constructivo que haces es Dios dentro de ti. Todo lo lindo que has hecho en tu vida, las cosas positivas que buscas, es la vida evolucionando en ti. En metafísica usamos la palabra Dios, pero sabemos que Dios es vida. Dios es la vida. O sea, usamos el término vida y Dios como modo similar, como iguales, porque Dios es la vida que lo abarca todo, o la vida total. Entonces, acerca del alboroto externo, hay que retirarnos un poquito. Creo que eso muchas personas después de pandemia ya lo valoran. Dicen, ay, salí a dar una vuelta al súper y llamen gente, ya no quiero saber nada de nadie. Entonces, ya cuidas tus vueltas. Pero, ¿cómo quieres hacerte responsable por los procesos e imágenes de otras personas, por lo que otras personas traen? Ellas tienen a Dios dentro de sí. Y Él sabe mejor que tú lo que a esas personas les sucede y lo que tienen que hacer. Activa la ley del perdón hacia ellas, haz lo que sepas y no te inmiscuyas. Pero si Dios en tu interior te da indicaciones, actúa. Esta es la clave donde no podemos hacer nada por la otra persona que esa persona, número uno, no pide ayuda. Y número dos, nosotros podemos creer que esa persona necesita ayuda, pero si esa persona no te pide ayuda, pues no te metas. Porque eso genera el mal llamado o el afamado karma del metiche, ¿verdad? Por andar yéndole y ayudándole y demás, acabas envuelto, revuelto y más emproblemado que esa persona. Deja que esa persona actúe, vea el modo de hacer las cosas, no le exijas al respecto que haga algo. Porque eso a lo mejor para ti dices, ¿cómo puede ser que estés en esa situación? Y tú, no, no puedes. Por más que le digas eso a esa persona, ¿qué va a hacer? Si esa persona no ve necesidad de ello. Entonces dice el maestro, invoca la ley del perdón. Y eso es la llama violeta, tú puedes decir, yo soy la ley del perdón para esta situación. ¿Cómo es? Yo soy la ley del perdón para esta situación. La ley del perdón es la neutralización de todas las situaciones. Tú ves a una persona que tuvo un incidente de tránsito, un choque, por ejemplo, y tú le dices, yo soy la ley del perdón en esa situación, que se borre para ellos y para todos. Y al primero que estás ayudando es a ti mismo a que no se te grave mentalmente ese choque, ese conflicto, ese problema, esa enfermedad y demás. Nosotros vivimos repitiendo muchas de las veces cosas que vemos en los demás. Entonces es importantísimo trabajar con eso o con ello. La voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? En Metafísica sabemos que es el bien. Sí, les voy a contar una historia que implica aires acondicionados. ¿Pueden moverse ahora al lugar que gusten? Muévanse al lugar que gusten para que, si tienen frío, se calienten. Pues si dicen que no, pues no.